Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un vídeo que quería hacer desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Os traigo el mejor helicóptero de todo GTA V Y si, como estáis viendo, tengo aquí a la cula Es el mejor helicóptero de todo GTA V, vamos a verlo en este vídeo, si lo queréis saber, quedaros aquí En primer lugar chicos, debemos de saber que este helicóptero es uno de los más rápidos, si no es el más rápido, de todo el juego, ¿vale? Así que ya solo por eso, llevo un punto a favor y hay que valorarlo también Pero antes de empezar con sus características y todo lo que pueda hacer este helicóptero, vamos a ir a ver cómo se compra, ¿vale? Es un helicóptero que por un precio bastante moderado, vais a poder disfrutarlo un montón Y antes de pasar con el vídeo en sí chicos, quiero aclarar una cosa, que es que cualquier helicóptero, ¿vale? Cualquier helicóptero es bueno, si es blindado de estos de combate, es muy bueno Pero el mejor, ¿vale? El que se lleva la palma, es este helicóptero ¿Por qué? Por el precio, más que nada es por el precio Cuesta bastante menos que los demás helicópteros blindados, ¿vale? Y es, a mi punto de ver, bastante mejor Sin nada más que añadir, vamos a ver cómo se compra el helicóptero chicos Bien chicos, una vez accedemos al móvil, nos vamos a viajes y transportes Como ya sabéis, vamos a Worldstock y enseguida ordenamos por precio, ¿vale? Le dais aquí, doble clic y bajamos hacia abajo Vamos hacia, aquí está, el Akula, ¿vale? Como veis, 2.785.000 Está muy pero que muy bien para este tipo de helicóptero Porque como veis aquí en esta página de más caros aparecen otros helicópteros Y yo la verdad no lo recomiendo por delante de la Akula Sí que lo recomiendo porque también son buenos helicópteros Pero ni mucho menos mejor que la Akula Tenemos el ejemplo del Valkyrie, ya por ser el Valkyrie el más caro Y yo considero que la Akula es bastante mejor Ahora vamos a ver por qué También tenemos este helicóptero, ¿vale? Que también es bastante más caro Y yo creo, bajo mi punto de vista al menos, creo que no es tan bueno Y por último tenemos el FH1, que es el Hunter, ¿vale? De siempre, que todos conocemos Pero este helicóptero es mucho peor que este bajo mi punto de vista, ¿vale? A la hora de compararlos Yo he visto que la Akula es bastante mejor Vamos a ver ahora por qué Vale, chicos, antes de proceder con las características de este helicóptero Vamos a ver lo que podemos modificar de él y lo que trae incluido, ¿vale? Para ello vamos al hangar Y le damos a la flechita derecha que es modificar Ahí tenemos el blindaje, tenemos de todo Motor, tenemos todo también al tope Las bombas, sí que tenéis que elegir las de racimo Porque son absolutamente bestiales Son las mejores Ahora lo vamos a ver Como veis, no vienen incluidas Así que las tendréis que comprar Aquí veis más características como la maniobrabilidad Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿vale? Yo lo tengo de carrera para que vaya mucho más fluido Mucho mejor y vaya hacia donde yo quiera Cubierta, que cada uno lo puede poner como quiera Y aquí, armas principales Aquí sí que sí, chicos Os recomiendo la segunda, ¿vale? Porque la primera es mucho peor La segunda es bestial, es la dual, ¿vale? Pero sí que cabe destacar que las armas duales de la cula Son un poco mierda, ¿vale? Porque tú estás en la cula y tú usas misiles o bombas de racimo Pero no usas nunca la ametralladora O sea, que absolutamente para nada Las ametralladoras en helicópteros no sirven para nada Así que si la queréis omitir La podéis omitir, la podéis dejar ahí y no la compréis Yo por supuesto lo tengo todo para que lo podáis ver Armas secundarias Las armas secundarias Vamos, no hay duda aquí Misiles guiados montados Fijo, ¿vale? Lluvia de misiles montados Son ráfagas, ¿vale? Yo no las recomiendo Yo prefiero llevar más el control de los misiles Así que las ráfagas yo no las compraría Por lo que tenéis que tener muy en cuenta, chicos A la hora de comprar el acula Que también os tendréis que gastar este dinero extra ¿Vale? En armas principales y en armas secundarias Que, por supuesto, van a ser fundamentales para el uso de la acula Ahora vamos fuera del hangar Y os voy a enseñar de lo que es capaz este pedazo de helicóptero Vale, chicos Pues ya estamos fuera del hangar Y os voy a enseñar lo mejor que tiene este fantástico helicóptero ¿Vale? Vais a flipar Pues sí, chicos Este es el único helicóptero que tiene la especialidad de quitarse la policía O de que nos vean en el radar Vais a ver por qué Vais a ver cómo lo hago y por qué sale esto, ¿vale? Para que lo podáis comprobar vamos a hacer una pequeña prueba Vais a comprobar ya que estamos en la base militar Entonces vamos a cruzar unos estragos increíbles, ¿vale? Para atraer a toda la policía Y demostrar que se pueden reducir las estrellas con esto que voy a hacer Así que vamos a tirar misiles, ¿vale? Vamos a ir por aquí tirando misiles Aquí en la base militar Y ahí, chicos, veis que tengo tres estrellas, ¿vale? Lo que vais a ver ahora es que se va a reducir el número a una estrella o a dos estrellas, ¿vale? Vais a comprobar que con solo darle a la flechita derecha Pa Dos estrellas, ¿vale? Y suena ese sonidito como que se quita la policía ¿Por qué ha sido eso? Porque este helicóptero tiene esa especialidad Esa especialidad de quitarse del radar durante un tiempo Y poder ocultarse de los enemigos Sin embargo, si veis que le vuelvo a dar Vuelve a aparecer el iconito de abajo del mapa, ¿vale? Vais a comprobarlo otra vez, lo hago otra vez más despacito para que lo veáis Cierro las compuertas Y parpadea la flechita del mapa, ¿vale? Eso significa que ahora mismo no nos ve nadie en el mapa ¿Esto para qué es útil? Está claro, para llevar mercancía a los almacenes, a los búnkeres A donde sea, sin que os vean Ni que os fastidien la mercancía, ¿vale? Y pues otra función táctica Que es la de quitar la policía Así de simple, chicos Como habéis podido comprobar este helicóptero Solo por eso, solo por eso ya vale la pena Ahora vamos a ver qué funciones más tiene Bien, ya con las compuertas abiertas Vamos a comprobar la ametralladora, ¿vale? Como he dicho antes, la ametralladora Es muy poco eficaz ¿Veis? Lo que se mueve el helicóptero Es prácticamente imposible acertar nada con esto, ¿vale? Es la verdad una pequeña tontería Que le añaden a casi todos los helicópteros de combate O blindados que tienen Así que bueno, es una cosa normal también en estos helicópteros Pero que la verdad no le damos ningún uso a los jugadores Bien, chicos, si le damos doble cuadrado Ahí tenéis el fijador, ¿vale? El fijador de misiles Que esto ya lo tienen muchísimos helicópteros Y que es absolutamente increíble Sí que es verdad que creo que son infinitos, ¿vale? Son infinitos misiles Pero tampoco me hagan mucho caso No lo he comprobado porque no he podido, ¿vale? Me viene la policía antes y no lo puedo comprobar Pero sí que es verdad que tiene muchísimos misiles Y va a durar muchísimo, ¿vale? O sea, no os vais a escasear de misiles Y como sabéis también tiene misiles sin guiar, ¿vale? Estos también todos lo tienen Y bueno, pues simplemente ninguno los usamos La verdad siempre utilizamos los misiles guiados Así que bueno, cada uno que haga lo que quiera Yo sin duda recomiendo este helicóptero muchísimo De verdad, una barbaridad Mola muchísimo Y además que cuesta muy poquito Claro que muy poquito en comparación de los demás helicópteros Habéis visto por 4 millones de helicópteros Que a mi punto de vista son peores, ¿vale? No tienen lo de ocultarse O sea, para mí lo de ocultarse Es una forma increíble de librarse de los jugadores De las sesiones grandes Es que es increíble Es que de verdad no entiendo el precio No entiendo el precio de este helicóptero Es totalmente bestial Por 2.750.000 creo que eran Es que no podéis pedir más Pero, pero, pero Como todos los vehículos Todos los helicópteros Todos los aviones Todos los vehículos de GTA V Todos tienen desventajas, ¿vale? Este helicóptero, una desventaja Que no considero del todo desventaja Pero podría estar en ese rango Es que al acelerar demasiado con el R2 ¿Vale? Según aceleras para viajes largos O en línea recta El helicóptero va subiendo solo, ¿vale? Va subiendo demasiado Pero a una altura increíble Eso es verdad que después al bajar Súper fácil bajar con él, ¿vale? Os quedáis así un poquito con el L2 Y baja muy, pero que muy, muy, muy empicado ¿Vale? ¿Qué pasa también? Otra desventaja Como estáis viendo Es que con dos golpecitos que me he dado Ya está soltando humo Eso le va a pasar a todos los helicópteros ¿Vale, chicos? A todos, absolutamente todos O sea que la resistencia de un helicóptero No se va a pasar concretamente En que compres uno o que compres otro Creo que con dos misiles guiados Ya los rompen, ¿vale? Los rompen el helicóptero Pero hasta que los rompen Vosotros podréis haber matado al tío Muchísimas veces ya Con todos los misiles que tiene el helicóptero, ¿vale? Así que sí, chicos Como habéis visto Por casi 3 millones Tenéis aquí al mejor helicóptero De todo GTA V Online Hasta el momento No quiere decir que después saquen mejores helicópteros Pero hasta ahora Este es el mejor helicóptero que vais a encontrar ¿Vale? El Akula Por eso, chicos Espero que os haya servido el vídeo Que os haya servido un poquito de ayuda Y aclararos las ideas Y pues que os haya gustado Que es lo importante Muchas gracias por el apoyo, chicos Un abrazo Hasta la próxima Adiós Ey, 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 chicos Todavía no os vayáis Por favor, venga Suscribiros Que no cuesta nada No os vayáis ¿Señor? No os vayáis No os vayáis No os vayáis No os vayáis Gracias.